Buenas noches, amada iglesia. Qué privilegio poder estar con ustedes a través de este medio. Vamos a orar en esta noche. Antes de comenzar, vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Y vamos a leer el libro de Lucas, el capítulo 6, el versículo 38. La palabra de Dios dice, y uno de los versículos que más me encanta es este. Dad y se os dará medida buena, apretada, remesida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si algo Dios me ha enseñado a lo largo de mis 37 años de creyente, es el principio de sembrar, el principio de dar, el principio de la generosidad. Y esta palabra lo confirma, porque la palabra está diciendo, den. Den y se les devolverá. Den y se les retornará. Y se les retornará a medida buena, apretada, remesida y rebosando. Porque con la misma medida con la que ustedes midan, se les volverá a medir. La palabra de Dios nos enseña que nuestro dar está directamente relacionado con nuestra cosecha. Y ese es un principio que necesitamos aprender. Mucha gente especula, mucha gente habla, el enemigo susurra a nuestra mente pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Pero quiero decirte en esta noche que los principios de Dios funcionan. Si siembras, evidentemente vas a obtener una cosecha. Y si siembras tus mejores semillas, como la palabra de Dios nos enseña a sembrar las primicias, evidentemente Dios nos va a abrir las puertas y las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre nuestras vidas conforme a su palabra, hasta que sobre y abunde. Amado Padre, queremos bendecirte y queremos darte gracias, Señor, porque tú das semilla al que siembra y le das pan para que comas, Señor. Oramos, Padre bendito, que cada día, Señor, tú nos instruyas en tu palabra, en tus principios, nos des un corazón desprendido, Señor, libre de temor y un corazón generoso conforme al tuyo, Señor. Oramos, Padre Dios, que cada una de nuestras semillas hablen delante de ti a favor nuestro. Oro, Señor, a favor de tu pueblo, por trabajos para los que necesitan, por incrementos de salario para los que necesitan. Oro, Señor, por pagos de deudas. Oro, Señor, porque tú les des ideas creativas a aquellos que están sin trabajo, pero tienen en su mente y en su corazón emprender algo, Señor. Oro por ideas divinas inspiradas por ti en sus corazones. Bendice los negocios conforme a tu palabra. Bendice la obra de las manos de tu pueblo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Una vez más, querida familia, bienvenidos. Vamos a orar por la palabra. El tema que Dios ha puesto en mi corazón este día es cómo terminar bien. Amado Padre, queremos bendecirte, Señor, y yo oro, Señor, por toda la audiencia que va a estar escuchando este mensaje, Señor. Oro porque puedan desconectarse por un momento, Señor, por unos 30, 40 minutos, Señor, y que tú mismo seas hablando a sus corazones, Señor. Oro por oídos abiertos, Señor, y corazones dispuestos. Ato y reprendo toda distracción, Señor, y oro que tu palabra, Señor, produce fruto en la vida de todos y cada uno de los que van a estar oyendo este mensaje, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzarle diciendo que la vida cristiana es una carrera de larga distancia, no es una carrera corta, es una carrera de resistencia. Por lo cual, es importante que usted tenga en su mente y en su corazón el terminar bien. Muchas veces no es tan importante cómo comenzamos, porque todos salimos del pecado, todos salimos de la oscuridad y las tinieblas. No es tan importante lo que hacemos en el proceso, porque a veces tropezamos, a veces fallamos, a veces hacemos cosas buenas, emocionados por el llamado de Dios, por el toque de Dios. Lo que usted tiene que tener en mente y nunca apartarla de ella es cómo terminar bien mi carrera cristiana. Cómo terminar bien, necesito terminar esta carrera, necesito cumplir mi propósito, necesito hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo más importante. A lo largo de estos 37 y casi 38 años he visto muchas personas que comenzaron la carrera de la fe. Aún recuerdo las primeras personas que me recibieron en la iglesia, los primeros amigos que tuve en la iglesia y ya no están. Y en el tiempo que los conocían hombres y llamados con un propósito divino, pero algo los distrajo en el camino, algo estorbó su carrera y ya no están para terminar esa carrera. Y lo importante es que cada uno de ustedes que me está escuchando pueda percibir y pueda sentir el deseo de Dios y la importancia de terminar la carrera y terminarla bien. Hay un libro que es un bestseller cristiano. Según tengo entendido, después de la Biblia es el libro más vendido. El libro se llama El progreso del peregrino y este libro narra y nos recuerda que ser cristianos no es una tarea fácil ni cómoda, que el camino a la eternidad requiere de esfuerzo, de perseverancia y sobre todo que a pesar de los tropiezos y las tragedias o desgracias que enfrentemos en el camino, lo importante es no perder el rumbo y lo importante es terminar la carrera. En los últimos tres años que hemos vivido y la situación ha sido difícil, no sólo por la pandemia, con mucho dolor he visto como negocios han quebrado, negocios florecientes han cerrado, he visto como iglesias se han cerrado, he visto como pastores y líderes han caído, han fallado. Y eso inunda y afirma más este tema en mi corazón, porque este tema no es un tema de ahora, es una meditación en mi vida desde hace muchos años, hace muchos años leí un libro que se llamaba Los Generales de Dios y me llamó la atención porque era un libro bibliográfico que narraba la vida de los padres de la fe de la última generación, de la generación anterior y eran hombres y mujeres que hicieron cosas admirables para el Señor. Pero algo que me llamó la atención y quedó como un mensaje en mi corazón es esto, la mayoría de ellos no terminaron bien su carrera. Y el reto y el desafío que el Espíritu Santo me planteó en ese tiempo era el terminar la carrera y el terminarla bien. Hay un libro también que lo escribe Jim Collins, es un libro de un escritor inglés. No muchos quizás lo hayan escuchado, pero en este libro él hace un análisis de cómo caen los grandes, cómo caen los poderosos, es el análisis de este hombre que escribe el libro. Y lo primero que él describe como el primer paso a la caída, si usted va a tomar nota sería bueno, el primer paso a la caída es el orgullo arrogante nacido del éxito. Mientras preparaba el mensaje pensaba que muchas personas pueden obtener éxito. De hecho, Dios quiere darte éxito y vas a cosechar éxito en algunas áreas de tu vida. Pero el enemigo, acuérdese siempre, si usted está aquí en la iglesia y usted ha ido a un encuentro, hay una enseñanza que se llama raíz de orgullo. Y todos sabemos y entendemos que esa raíz nace en el corazón del diablo, en un estado perfecto, siendo el arcángel que dirigía la alabanza y la adoración en el cielo. Sin embargo, el orgullo nace en su corazón. Y ese virus fue transmitido al ser humano. Todo ser humano tiene orgullo y todo creyente tiene que combatir el orgullo a lo largo de su vida. Entonces, no solamente el orgullo ataca a aquellos que tienen éxito. He escuchado y quizás es probable que usted haya escuchado esta frase. Pobre, pero orgulloso. Y parece sutil y parece inocente la frase. Pero hermanos, para aquellos que conocemos al Señor, sabemos que esto es una semilla que nace en el corazón del diablo y que Él quiere impartir en nuestras vidas para destruirla. Por lo tanto, debemos estar prevenidos. Es algo de lo que tenemos que cuidarnos. En la vida del rey Saúl, el orgullo y la arrogancia fue donde comenzó su caída. Fue donde comenzó el proceso de destrucción de su reinado, de su llamado. Y quiero decirle algo. Saúl comenzó bien. Saúl fue un hombre escogido por Dios cuando el pueblo de Israel pidió un rey. Evidentemente pidió un rey contrario a los deseos de Dios. Pero Dios les concedió un rey y Dios escogió a Saúl. El profeta fue y le ungió. Y el pueblo lo aceptó. En el versículo de primera de Samuel, capítulo 14, versículo 52, narra un pasaje donde Saúl escogía muy bien a sus generales. Dice la palabra. Y hubo una guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatirlo, juntaba consigo. Saúl comenzó haciendo una buena tarea, un buen trabajo. Pero sus éxitos, los éxitos y las victorias en las batallas, fueron generando en su corazón orgullo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 18, dice la palabra. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y esta es una advertencia que todos y cada uno de nosotros necesitamos tener. Porque en mayor grado, en mayor escala o en menor escala, vamos a cosechar éxito por una buena tarea realizada, por un buen desempeño, por algún talento, por algún don. Son cosas pequeñas. Pero que el diablo las quiere utilizar en nuestra contra. Podemos tener éxito en grandes esferas, en negocios, en emprendimientos, en la política, en nuestra profesión, en nuestra carrera. Pero necesitamos estar alertas. Porque no es algo que le agrade al Señor. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice la palabra. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si algo aprendemos en los encuentros, no solamente es a identificar dónde nació el orgullo, pero aprendemos el antídoto del orgullo. Aprendemos que el orgullo nació en el corazón de Satanás. Pero que la humildad es la esencia y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en nuestras vidas debemos aprender a desarrollar la humildad. No solamente porque a Dios le desagrada el orgullo y la altivez es el principio de la caída. Sino porque Jesús nos dijo, de sus labios salió, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso es algo importante en nuestras vidas. Necesitamos siempre estar conscientes de que el orgullo es un enemigo a vencer. De que el orgullo va a impedir, si tocan nuestros corazones, que cumplamos el propósito de Dios y que terminemos la carrera. Como consecuencia del éxito que obtuvo Saúl, Saúl no terminó bien su carrera. No solamente el orgullo tocó su corazón, sino que la rebeldía se apoderó de él. Se rebeló contra el profeta, se rebeló contra Dios, se rebeló contra todo. Los principios que él había aprendido. Lo segundo que genera la caída, si lo primero es el orgullo y la arrogancia, lo segundo es la desobediencia. La desobediencia y arrogancia. Dios envía a Saúl en una misión para castigar a Amalek porque se opuso a su pueblo. Sin embargo, aunque Saúl pensó haber hecho lo que Dios le dijo que hiciese, la tarea y la forma en que la hizo Saúl no fue agradable a los ojos de Dios. En primera de Samuel, capítulo 15, versículos 12, 11 y 12, él dice la palabra de Dios. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y luego fue dado aviso a Saúl diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Hay algo que nosotros necesitamos entender, en lo que creo que muchos fallamos y fallamos frecuentemente. La obediencia a medias es desobediencia. La obediencia a nuestra manera es desobediencia. Y en el mismo pasaje más abajo usted encuentra a Dios diciendo, mejor es la obediencia que los sacrificios. Es un principio que está ahí plantado. Pero el pueblo de Dios frecuentemente se revela contra Dios porque desobedece no sólo la palabra de Dios, desobedece la guía y la dirección de Dios, desobedece la guía y la dirección del Espíritu Santo. Quiero que piense por un momento. Cuando usted tiene un reto y un desafío frente a usted, cuando usted tiene una decisión que tomar, lo primero que se le va a venir a la mente es lo que la palabra de Dios dice. Ningún creyente tiene que tener cinco dedos de frente para saber si inicia o no inicia un negocio de licores. La palabra de Dios nos instruye que eso no es correcto. Pero si por ahí se le filtra la duda, estoy muy seguro que si usted le pregunta al Señor, el Espíritu Santo le va a hablar. Estoy muy seguro que si usted es un creyente que quiere caminar bien con el Señor y pide consejo a su líder, su líder le va a decir lo que la palabra de Dios dice y lo que es bueno y agradable a Dios. Pero muchas veces, a pesar de que es obvio, nuestro corazón orgulloso, el pensar yo ya sé, yo tengo experiencia, a mí ya me ha pasado, a mí me parece, yo creo que es una buena idea, se antepone. No solamente que usted obre en su orgullo, sino que lo siguiente que hace es desobedecer al Señor, a su palabra, a sus principios y hacerlo de una manera arrogante. Entonces, vuelvo a repetirle, la obediencia a medias es desobediencia. ¿Cuánto más la desobediencia fragante? O sea, si me dijeron, si el Señor me redargulló, de pronto usted viene con una pregunta en su corazón y mientras el pastor está predicando, el Espíritu Santo le habla y usted dice, sí, sí, amén Señor, gracias. Sale de aquí, se enfrenta a los problemas, a las circunstancias, a las adversidades y termina haciendo o termina desobedeciendo. Escuche, el segundo paso a la caída, le decía, es la desobediencia y la arrogancia. Vemos en este pasaje que dice la palabra que Saúl vino al Carmel y aquí se levantó un monumento. La arrogancia le lleva no solamente a desobedecer, sino a levantarse. A erigirse un monumento, un nombre. Es que yo, si no hubiera hecho. ¿Saben? Algunos de esos éxitos son como la espuma. Con la misma rapidez que se levanta, con la misma rapidez, se desvanece. Solo la bendición de Dios añade riqueza y no trae tristeza con ella. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Las formas de Dios nos garantizan bendición. La obediencia a sus principios es nuestra única carta y nuestra garantía de que Dios va a bendecirnos. Y debemos trabajar en ello porque ¿cuán diferente es la actitud que Jesús tenía frente a los objetivos de su vida? Jesús decía que su vida era dar gloria al Padre y no llevarse la gloria para Él mismo. Yo aún me acuerdo allá por el año 90 comencé un negocio quizás era 88, 89 de la nada pero fue guiado por el Espíritu Santo. Me acuerdo que estaba yendo a estudiar en La Paz, Bolivia y para eso tuve que abandonar la universidad. Cuando abandoné la universidad para ir a prepararme en la palabra de Dios algo pasó en el proceso y se frustró mi viaje ese año y me daba vergüenza de mi mamá de decirle mami dejé la universidad y ahora tienes que mantenerme o tienes que y yo oraba y le decía Señor ¿qué hago? No puedo seguirle pidiendo a mi mamá para esto porque ya ni siquiera estoy yendo a clases no puedo retomar la universidad ya me retiré entonces Dios me dio una guía tenía un carro viejito y lo vendí y con ese dinero emprendí el negocio lo curioso es que cada mes el dinero invertido se duplicaba por ponerle un ejemplo si invertí mil dólares el siguiente mes tenía dos mil dólares y el siguiente mes tenía tres mil dólares y el siguiente mes cinco mil dólares y eran wow wow qué bendición entonces yo pensé no qué capo que soy todo lo que toco se hace oro se hace plata ese pequeño éxito sin el conocimiento que tengo ahora sin el conocimiento de la palabra de Dios que tengo fue un tropiezo en mi vida hice muchas cosas que no debía hacer despilfarré el dinero quería quedar bien con todo el mundo invitaba a comer a todos los jóvenes les invitaba a mi casa les llevaba a la playa hacía muchas cosas no guiadas por el Señor y tampoco eran malas pero sabe si puedo identificar en este tiempo el orgullo y como no me encantaba que la gente hable de el luchito el luchito y el luchito era algo similar queremos un reconocimiento queremos un buen nombre para camuflar queremos tener un buen testimonio queremos dar una apariencia pero eso no deja de ser orgullo eso no deja de ser arrogancia eso no deja de ser el camino hacia el quebrantamiento el poder hermanos es peligroso en los versículos 13 al 16 de Samuel 15 dice la palabra vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito seas de Jehová tu Dios yo he cumplido la palabra de Jehová Samuel entonces dijo pues que valido de ovejas y bramido de vacas este que es este que yo oigo con mis oídos y Saúl respondió de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios pero lo demás lo destruimos entonces dijo Samuel a Saúl déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche y él le respondió di sabe alguna vez escuché esta frase dale poder a una persona sin carácter y conocerá su verdadera naturaleza muchas veces me he preguntado por qué Dios trata tanto mi vida trata tanto mi corazón por qué Dios hila tan fino con sus hijos por qué parecería que las cosas son tan difíciles Dios está trabajando profundamente en tu corazón Dios está en la empresa y en el propósito de labrar el carácter de Cristo en tu vida y muchas veces tienes que pasar por las aguas y muchas veces tienes que pasar por los ríos y muchas veces tienes que pasar por el fuego porque el propósito de Dios es purificar tu corazón labrar su carácter desarrollar tu fe enseñarte que solamente apegado a él vas a dar fruto y que cuando te alejes de él nada de lo que hagas va a florecer o a prosperar y vemos aquí a Saúl con su orgullo luchando es que a mí me parece es que yo creo si el profeta me dijo que mate todo que no coja nada que mate a los animales a todo y que no rescate nada del botín pero en el proceso a él le pareció bueno sí o sea Dios quiere sacrificios entonces llevémonos unas vaquitas llevémonos unas ovejas y cuando fue confrontado con el profeta entonces no el pueblo fue sabe frecuentemente veo eso en los matrimonios en los hogares en las familias en el liderazgo frecuentemente cuando Dios nos confronta y uno piensa que está haciendo bien las cosas y de pronto entonces ¿por qué está sucediendo esto? diría el Señor y la respuesta de muchos es la mujer que me diste el marido que me diste no sé de dónde me salieron mis hijos así o el líder la culpa tiene el pastor la culpa tiene el alcalde el presidente todos tienen la culpa y nos cuesta reconocer 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 nuestros errores ¿por qué? por el orgullo nos cuesta reconocer que nos equivocamos nos cuesta aceptar nuestros errores nos hace falta madurez para reconocer si me equivoqué yo suelo decir a veces gastamos más neuronas y tiempo buscando una justificación de lo que hicimos mal escogemos el camino más difícil cuando es tan simple decir si me equivoqué señor perdón mi amor perdóname hijo o hija perdóname aún a los discípulos sabes que si yo era el equivocado perdóname el orgullo pero acuérdese siempre que ese va a ser el mayor estorbo el mayor tropiezo para que usted termine su carrera y lo haga bien la desobediencia puede conducirnos la desobediencia puede conducirnos a la idolatría porque queremos levantarnos un buen nombre porque para cuidar ese buen nombre torcemos la verdad exageramos la verdad tenemos que cuidar esa imagen que nos hemos levantado y podemos aún poner nuestro yo por delante incluso del señor ahora quiero decirle algo a veces no es importante cómo comenzamos como tercer punto quizás a veces no es tan importante cómo comenzamos porque lo más importante es cómo terminamos y en el nuevo testamento la vida de Saulo es un ejemplo propicio Saulo de Tarso comenzó realmente mal comenzó como un perseguidor de Jesús como un perseguidor de los creyentes consintiendo el asesinato de Esteban consintiendo el perseguir a los creyentes para exterminar con estos seguidores de Cristo sin embargo Saúl al encontrarse realmente y verdaderamente con el Dios al que defendía con su celo su carrera terminó bien no solamente Saúl o Saulo o Pablo es un buen ejemplo me encanta en Juan 17 versículo 4 las palabras de Jesús diciendo yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese no sabe palabras como las de Jesús son un reto y un desafío y un anhelo en mi vida alguien decía nadie sabe lo de nadie pero todos tenemos luchas seamos pastores seamos líderes seamos ovejas tenemos luchas el enemigo no hace excepción de personas ataca todo el que puede puede y mayormente ataca a las cabezas porque él sabe si derribo la cabeza el cuerpo se desvanece como cuña le dejo este mensaje ore por su pastor ore por sus líderes no los juzgue ore porque el bienestar de ellos se va a reflejar en bendición para usted amén ahora yo le decía hermanos no importa como comenzamos podemos haber fallado podemos haber cometido errores podemos haber tropezado podemos haber fracasado no hay nada que un reconocimiento y un arrepentimiento genuino no cambie un corazón contrito y humillado no lo despreciará el señor no hay nada que una dosis de quebrantamiento arrepentimiento y confesión de pecados no lo cambie la vida de saulo fue totalmente diferente él termina su ministerio diciendo he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me espera la corona de vida que Dios ha preparado a todos los que le aman quiero decirle quiero animarle piense por el camino que está recorriendo usted va a terminar bien su carrera o hay cabos sueltos que de pronto le van a hacer tropezar hoy mismo quizás usted puede darse cuenta que el orgullo en áreas de su vida es grande hoy mismo quizás usted puede darse cuenta que la arrogancia le ha llevado a caminar en desobediencia porque se ha apoyado en sus fuerzas en su conocimiento en su experiencia porque le choca el consejo que le han dado porque quién son ellos para decirme lo que tengo que hacer no, no somos nadie solamente Dios nos ha dado la palabra y la palabra que Dios nos ha dado es lámpara a sus pies lumbrera a su camino para que usted nos extravíe lo que usted está pasando y viviendo muchos lo hemos pasado y lo he vivido y lo seguiremos haciendo porque el enemigo va a tratar en cada parte del camino tratar de crear estorbo para sacarnos de la carrera de la fe tenga esto como una meta me encanta un libro de Job y voy a terminar con esto hay un versículo que dice determinaré a sí mismo una cosa y esta me será firme cuando conocí al Señor tenía una fuerte lucha me encantaba la farra conocí al Señor un 14 de marzo de 1985 y aún no me puedo olvidar diciembre de 1985 los primeros meses estaba en mi amor primer amor con el Señor y estaba cerca de los hermanos iba a la iglesia cada que la iglesia estaba abierta y buscaba y tenía la fuerza pero mi gran tentación fue diciembre de 1985 las fiestas de Quito la farra el escuchar a los compañeros vamos a bailar acá vamos a farrear acá era como Dios mío ayúdame fue tan difícil resistir esa tentación que me acuerdo que acabé una noche debe haber sido un 5 de diciembre o 6 de diciembre acabé haciendo esta oración Señor esto va a estar difícil pero quiero decirte ese día determina esto que me voy a agarrar con las uñas con los dientes y con todo lo que pueda pero no me voy a soltar de ti le cuento esto no sólo como un testimonio sino como el poder que tiene el determinar cosas en la vida cuando era un joven creyente ya no un niño ya era un joven tuve que hacer otra determinación en mi vida la palabra de Dios dice Jehová cumplirá su propósito en mí y ya no quería solamente sostenerme en los caminos del Señor entendí Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito conmigo la segunda determinación que tomé fue esa Jehová cumplirá su propósito en mí voy a terminar mi carrera voy a cumplir con el propósito de Dios voy a hacer la voluntad de Dios quiero animarle porque esas determinaciones son las que me han llevado hasta acá y me van a llevar hasta terminar mi carrera bien y es mi anhelo y es mi ánimo transmitirle esto porque sé que hay muchos luchando con el desánimo con la desesperanza con el orgullo con la desobediencia y esas son las estrategias del diablo para sacarle del camino quiero animarle también si puede conseguir el libro El progreso del peregrino léalo si no lo puede conseguir hay como unas tres o cuatro versiones de películas hechas del progreso del peregrino mírela escuche la prédica bien una vez más y tome determinaciones firmes en su vida porque no importa cómo comenzó no importa las veces que tropezó lo más importante es cómo va a terminar su carrera amén vamos a orar amado padre queremos bendecirte y darte gracias señor en esta noche gracias precioso espíritu santo de dios por hablar a nuestras vidas y hablar a nuestros corazones oro señor toca redargulle convence anima y levanta señor a cada persona que está escuchando este mensaje señor tu promesa es que la buena obra que tú comenzaste tú vas a ser fiel en completarla oro oro porque en ninguno de mis hermanos el orgullo aborte el propósito y el llamado que tú tienes señor oro señor porque cada uno de ellos siguiendo tu consejo siguiendo tu palabra aprendan de ti mansedumbre y humildad en el nombre precioso de jesús amén es muy probable que haya personas que nos escuchen por primera vez quiero decirte a ti que de pronto escuchas por primera vez un mensaje cristiano por primera vez te conectas con este canal quiero decirte que dios te ama dios te ama y envió a su hijo a dar su vida por ti en la cruz del calvario para pagar el precio por tus pecados la biblia solo pone dos requisitos cree con tu corazón que jesús es el hijo de dios y confiésalo con tu boca si quieres hacer esta oración cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo padre dios te doy gracias porque ahora sé que me amas porque ahora entiendo señor porque jesús fue a la cruz del calvario ahora sé que él pagó el precio por mis pecados y reconozco señor que he sido un pecador y me arrepiento por todos mis pecados lávame y límpiame de toda maldad porque en este día te abro mi corazón y te recibo como mi señor y como mi salvador en el nombre de jesús si tú hiciste si tú hiciste esta oración por primera vez al pie de la pantalla vas a encontrar números de contacto llámanos escríbenos nos gustaría saber de ti que dios te bendiga que de ti no 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 ¡Gracias!